Transmitiendo en vivo Usted quería que transmitiera, hoy voy a transmitir Lo voy a transmitir cuando yo estaba allá Vamos pasando el puente San Miguel Vamos pasando el puente San Miguel Transmitiendo en vivo Como pueden ver aquí hay un montón de gente caminando Una foto Una foto de las flores Y los otros Vamos del otro lado dice Del otro lado del puente Del otro lado dice El puente San Miguel El puente San Miguel ¿Qué le dicen en la cámara? Ya pasamos el puente San Miguel, vamos para el río Lempa, vamos cruzando la pintal, como pueden ver hay cuevas aquí también en Estados Unidos, no crean que no, as boca, vamos cruzando la playa de la nube, vamos cruzando la bebé en el barril, aqui ponemos muñazo de grudas, vamos cruzando la barril, a ver comencemos sections, y esto que no ha tomado leche de cabra mi teléfono no lo va a quebrar si es cabrita y levi que sigue cerras la bolsa mami, no vas a ir a la copa cerras esta otra este se ve el papel ahi no esta frio, esta frico ooo a rayon agarren de allí ven Amelie Graviel Iris Brinis Brianna Sofía No Se transmite en vivo Aquí está la Cuebona donde va a venir Quill con Dinora Sofía, ¿quieres la pincina? No Brianna, ¿qué dice el agua mojada? Brian Por la puerta izquierda Brini Karen Vamos a enseñarle la cascada La cascada, la cascada, la cascada Que va por la puta izquierda Que hermosa el agua Que hermosa y está bien mojada El puente de San Miguel El puente de San Miguel El puente de San Miguel La cueva donde va a vivir Dinora con Will La siguiente cueva es la de Jaime con Ceci En el piso de arriba va a vivir Aníbal con Viri. Le pasamos a Levis. Flower. La cueva donde va a vivir Levis con su novia. Vamos a ver por qué la escalera está cerrada. Ahorita les decimos por qué está cerrada. Dice que está cerrada. Cerrada. Dice que está cerrada. Van subiendo el cerro. Subiré y subiré. Y la... 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 No vamos a poder tirar todas las patas. Sí. Está muy feo. Buena. Siente que vuelva. Vaya, gracias. Y siéntate ahí. Vamos a tener un palo. Aquí, aquí, aquí. Me hable. ¿Qué pasa? No, no le vas a saltar. 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 El puente de San Miguel. El río de Lempa. y y yo tampoco que de nuevo hola 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 Allá está, al otro lado. Cabeñuelos, allá. Karen no puede subir. Karen no puede congar.